Hola a todos chavales, soy Killer y aquí estamos un día más jugando algo Hoy os traigo aquí Outlast Y bueno, es un juego que hacía mucho tiempo que esperaba y acaba de salir hace muy poco Es un juego que acojona muchísimo, me han dicho Y bueno, me han dicho, he estado viendo algún vídeo de la demo, de la beta Que tuve la oportunidad de jugar Y bueno, la vi demasiado corta para hacer un vídeo y me esperé a la entrega de este videojuego Y bueno, son las tantas de la noche, no sé si son las 12 o las 1 Estoy solo en casa y... Tengo un frío que te cagas y llevo como un albornoz que parezco aquí un puto viejo moicano Y me cago en la hostia, este juego me cago en la hostia A ver 1, 2, 3 A ver si... Me cago en la hostia... Ah, vale, vale Esto parece el Far Cry, macho Cadena 107.9 No la conocía, ya la sintonizaré en mi radio Ha hecho 18.313 kilómetros con el coche Qué raro, ¿no? Lleva el puto coche siempre a las mismas revoluciones este tío Se está, la radio se está jodiendo Esto no me gusta nada Mount, sí A ver, voy a bajar la sensibilidad al mouse Tiene 3 botones el mouse, así le voy a bajar la sensibilidad La cámara se mueve... Sí, mírame, mírame Ay, mai, ¿qué ha pasado? Ah, he parado el coche Suele pasar Yo cojo todo, cojo todo Así Bueno, que lo quiera leer, que lo lea Ahora he pausado el vídeo y bueno Vale, estamos entrando en una casa de locos Vale, y que han hecho Hay como un, no sé Hay como médicos y mierdas, ¿vale? Es como un chico No sé cómo se llama No me sale ahora un hombre Bueno Hostia, qué bien, ¿no? Mierda ¿Va a salir algo de ahí? O seguro Ok Abre la puerta Ay, may, el hombre lobo Vendrá el hombre Uy, uy Vale Tabulador La nota No, no Tabulador La libreta Las notas La N Y la J Los documentos De acuerdo Este es el documento Sí Que hemos cogido Vamos a subir la sensibilidad un poco ahora Ah, no Me cago en la Ay, 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 ay Hostia, puta Vale, se puede correr Se puede sprintar Se puede hacer de todo aquí Joder Tiene una buena movilidad Vale Con la Q Puedes hacer esto Y se le das mucho a la Q Vale Bien Saltamos No Ah, no me deja saltar Ahora Ahora sí En espacio Saltas Bueno, saltas O abres Lo brazo Porque Madre mía Vale Con el click Si haces un click lento Abres lentamente Si lo haces Rápido Pues lo haces más rápido Joder Joder Me cago en la puta Me van a llamar la puta tortuga Ah, probarde Pero aquí ¿Qué coño hay? Aquí hay el puto ejército Y todo, ¿no? ¿Qué pasa si me subo? Que se me había quedado bugueado Chaval Qué susto Hay alguien ahí dentro No Hostia Me cago en la puta, tío Es un abrigo de pieles Aquí hay calidad, ¿eh? Con un cinturón y todo Ahí Hostia puta Parece Me recuerda a una marca de coche El cinturón Vale, con el No, 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 no Lo meto de izquierdo Vale Se abre esto Vale Control Ay, may Ay, si se escuchan las arrugas del pantalón y todo Está muy currado y muy elaborado este juego Me gusta, me gusta Sube Sube Uy, puede subir por aquí Abre No, no deja abrir Vale, cámara nocturna con la F Muy bien Muy bien Esto va con batería Sí, dos de diez Pues vamos a ir andando Que es más rápido Ahí Vamos a ir sin cámara Que es más cómodo Vale Uy, 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 uy Me cago Buena hostia tío Un mosquito Coño Que coño había aquí Joder Me ha picado un mosquito Ahora en el Hostia puta tío No puedo aquí ponerme a jugar a esta mierda Tío Me ha picado un mosquito Joder ¿Cómo me ha dejado el brazo? No, el brazo No, la mano Coño Joder, macho Ay, 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 ay No, 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 no Jodas Tienes situaciones Vamos a bajar un poco el sonido Porque es que Me estoy cagando que te cagas La mierda No, ay, 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 ay Su vez más Su vez más Su vez más Hay alguien ahí Hay Hay alguien ahí Oh, qué bien Esto es Me cago en la puta Hilario el de los cementos Es ese Me cago en la puta Vamos Vamos Todos pasamos juntos Me cago en la puta Esto se me está haciendo eterno Madre mía Me cago en la puta ¿Qué me ha dicho Que me ponga a grabar este juego, tío? Hostia puta Aquí se pasa muy mal Ah, ha pasado ¿Qué pasa? Archivos Archivos Quiero verlos ¿Qué es? ¿Qué coño es? Terapia Estado de la terapia Estado de sueño Morphogen No soy médico Coño No soy médico Haced juegos para la gente normal Coño ¿Qué es un Morphonesic Engine Activity Coño Que coño Que coño Continuing Stage Diagnósticos Espera ¿Qué coño Quiere decir Morphonesic Engine Tendré que poner Algún texto aquí En la pantalla Y que ponga El significado De que coño Es esto, tío Porque si no No nos vamos a enterar De nada De la trama Vale Que está loco ¿No? Sí Interview notes Mire Vale No tengo Estas Madres En los sueños Sangrentos Del doctor Drager Vale Todo tiene que ser Grabado Y analizo Por favor Están llamando Yo coge el teléfono No, la cámara No, el teléfono Voy a hacerlo Con profesional No hay nadie No hay nadie Ay, mi sombra Me cago en La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la Vámonos Vámonos Me cago en Me cago en Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Ahí Ahora cuando me gire Va a estar detrás Ah, míralo Míralo Que viene Que viene Voy a esperar un poco Para que pase ¿No? Ay, ma Tiene que estar por aquí ¿No? No No está por aquí ¿No? ¿Cómo que no? Fua Voy a tirarme Voy a tirarme Por España Por Espartaco Coño Me cago en Me cago en Todo Tío No sé No suena muy bien El grito Pero es que Me estaba a punto De toser Y apareció La mierda Coño Que Eh, tú, tú Los soldados Cuando mueren En el Call of Duty No se mueven Eh Que no, que no Que me quiero ir Que ya sé Que no puedo matarlo Porque es una bestia Parda Pero me quiero ir ¿Este qué coño hace? Pero que está clavando Un palo, tío Pero que clase De psicopata, tío Te veo una palmadita En la espalda A ver si Está regla Dicen que la palmadita En la espalda Siempre Siempre funciona Chico No puede ser El gordaco Estaba afuera El gordaco Estaba afuera ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Corro 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corro, 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 corro ¿Qué? ¿El pudo? ¿El gordaco? ¿El gordaco? ¿Me cago en la p... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué puto juego es este tío? ¿Y este quién es? ¿Voldemort? ¿Voldemort? ¿Me cago en la puta? ¿Qué hace aquí, Voldemort? ¿Qué? ¿Qué? Joder, puto bol de mora ahí tocando los huevos, eh Me cago en la hostia Que parío Joder Reclam de gospel Vale, proclamado Me cago en la hostia Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí De momento esta parte Joder, este juego es muy jodido Si tenéis oportunidad de jugarlo, jugarlo, pero... Que no os pongáis muy nerviosos Porque es bastante jodido este juego Si te lo tomas así con unos cascos A toda mierda Bueno, a todo volumen, para ser más exactos Porque con mierda en las orejas no creo que se haga mucho Pero bueno Pues bueno Pues... Y viviéndolo así con las luces apagadas Y estando solo y... Con una hora ya tarde De las noches Y una hora tan famosa como las doce Pues... Da bastante cague Ya que... No sé De momento no hemos visto nada Y ya... Ya me estoy asustando aquí como una puta maricona Pero bueno Es lo que tienen los juegos de terror Y bueno Espero que lo disfrutéis Llevaba días sin subir nada Creo Pero es que había tenido un parón Porque no... No sé No estaba inspirado esos días para subir algo Pero bueno Tengo cosas grabadas para subir Y bueno Vamos a retomar el canal, chavales Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!